Hola a todos, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí jugando con Akali en medio Ya sabéis que ayer subí un vídeo con una build para Akali Y bueno, hoy la vamos a poner en práctica en este gameplay Así que veremos que tal, nos enfrentamos a un personaje muy muy complicado, Víctor Yo creo que es uno de los mejores midlaners actualmente Y veremos que tal, porque Akali no es que sea ni de lejos de los mejores mids Así que tendremos que ver que tal Estamos jugando con una composición de Akali, el amigo Kha'Zix, Annie en top Ha habido un pequeño desajuste ahí en la selección de campeón Corki y Thresh en bot En el otro equipo tienen un equipazo, tienen a Víctor, Shibana, Thresh, digo Thresh, Zack Tienen mucho tanque Y en botlane tienen a Queen, y si no me equivoco a Blitzcrank, ahí está Vale, si era Blitzcrank De momento nosotros a farmear todo lo que podamos Porque Víctor es un personaje muy muy bully Te puede destrozar, en cuanto pille la mejora del láser Te va a hacer papilla Así que nosotros hasta que no tengamos nivel 6 Poquito podemos hacer Vale, poquito podemos hacer Bueno, perder minions sí que podemos Veis, ahora ha subido nivel 2 Y lo que está haciendo es, pues presionarnos Lo que debe hacer un tío que tenga dos dedos de frente Y sepa jugar a este juego Ese de al final lo voy a perder O no Vale, perfecto Por suerte Bueno, voy a perder muchos minions bajo torre No por suerte, por desgracia esto Pero por suerte, bueno No vamos a perder todos Dentro de lo malo, pues lo bueno Él va a pushar mucho Nosotros tenemos un Kha'Zix No sé cómo resultará Hace mucho que no veo Kha'Zix En la grieta Vale, pondremos un puntito en la W Está pushando mucho Un jungla Con un poquito de CC Vamos a intentar desgastarle también Que no se vaya de rositas cada vez que nos ataca Y bueno, ha empezado con el frasco Ha sido inteligente Yo no voy a poder acompañar mucho al rankeo Amigo Kha'Zix Voy a meterle esto Vale No, no vamos a poder hacer nada Con mucho le forzamos el flash Y ni esas A ver si conseguimos Pillarle Si baja la botlane Vamos Un golpe más Muere por el prender Vale, bien Primera sangre que se va para la botlane A ver si sacamos algo aquí Vamos Vale, perfecto Uf Pues este roaming ha sido muy extraño A la par que beneficioso para nosotros Yo creo Hemos sacado una kill Que ha sido Vamos a pillar potis Vamos a pillar wards Ya que hemos gastado el flash Pero bueno Al menos Kha'Zix se ha llevado aquí Lo más grande en kills Así que está muy muy bien Vamos a seguir Con lo nuestro Madre mía Que inicio de partida Más extraño Más raro Y nos va a sacar farm Porque ha conseguido Bueno, ha llegado a línea antes Con un poco de suerte Llegamos Al menos a pillar la experiencia Y bien Es importante que consiga ventaja El amigo Kha'Zix Si no se puede quedar muy atrás Vale, esto lo perdemos Por suerte tenemos muchas potis Buen trabajo ahí la botlane Así me gusta, joder Y mal Así Eso me gusta todavía más Buen trabajo ahí Vamos a intentar ir desgastándole A ver si le podemos pegar El autoataque Vale, perfecto Esto nos ha salido De perlas Voy a tirarme una poti Si conseguís con Akali Marcarle con la Q Y luego pegarle un autoataque El daño es descomunal Pero claro Evidentemente eso es bastante complicado Nadie se va a dejar acercar ¿Tiene el salto? No, ha entrado con el salto Bien Nosotros aquí perdiendo farm Como unos auténticos pros Y Zack no tiene flash Tampoco lo tiene Victor Me ha guardeado ahí bien Kha'Zix Le agradezco mucho Necesitaba el Hextex Para Para tener un poquito de sustain en línea He comprado potis Buen trabajo ahí Tengo un nivel 6 Podría hacerle un all in En cuanto tenga un poquito Una carga más de la ultimate Vamos a ver si llega Kha'Zix No, mierda Ha estado A puntito De conseguir esa kill A ver si me ayuda a pushar Pero ha estado ahí, ahí A punto de conseguir esa kill Nos iría Muy bien Pero bueno Yo creo que vamos suficientemente bien Contra un Victor Que es una línea Increíblemente difícil Para Kali Y para cualquier mid laner Actualmente yo creo Menos para Zir Personajes así Creo que estoy muerto O no Vale, perfecto Ha gastado la ultimate La amiga Shyvana Vamos Kha'Zix No tiene mana Cuidado Buen trabajo ahí El amigo Korki Con su Valkyria Se carga a todo el mundo Perfecto Vamos a pillar esto Vamos a pillar potis Con el revólver Hextech Bueno, con el Sí, con el revólver Hextech Ya conseguimos bastante Porque con Akali Si sabéis su pasiva Es que los ataques básicos Inflingen Bueno, 13 daño mágico adicional Y te dan Una succión de hechizo Pues por cada daño de AD O sea, por cada punto de AD Tengas Más succión de hechizo Entonces el revólver Nos viene bien Pero Lo que nos viene bien Y mejor es el sable pistola Así que Hasta que no lo tengamos Iremos con bastante cuidado Cuidado ahora Porque también Víctor Es un personaje Que te puede deletear Ahora No creo que pueda Porque realmente Está bastante under level Pero Hay que tenerlo Muy en cuenta Tendrá el flash ya Bueno, lo tendrá en 30 segundos Voy a poner un pink aquí Tiene un ward Si se acerca a quitarlo Kha'Zix y yo Lo podemos destrozar Sí, yo voy a proteger Ese ward Vale Ahí le he cagado yo Ah Me escapo Vale, bien Le he cagado porque Le he pegado la cua a un minion Entonces Eso ha sido un pequeño fail Pero yo creo que ahora Si Zack Abandona la zona Lo podemos matar Yo creo que seguirá por aquí Pero si viene Kha'Zix Vale Vale No voy a ir por aquí Que lo mate Kha'Zix Y ya está Yo no me voy a meter en líos Si me quieren diviar de esta manera Que Kha'Zix haga su trabajo Bien Yo me llevo la asistencia Porque sé que el tío No tenía mana Y no podía hacer nada Así que bien Estaría bien que Me gustaría pillar Pues algo de farm Pero bueno Si no puede ser No puede ser Realmente está haciéndolo muy bien Kha'Zix No le voy a retraer nada Y da gusto cuando un jungla No confiaba mucho en Kha'Zix Porque es un personaje Que bueno Decía muchísimo Que no lo veía en la grieta Pero que Por no ser un personaje del meta No significa que Tenga que ser un personaje malo Vale Me voy a pirar No tiene ninguna global Así que perfecto Vámonos Vamos a pirar las botas de penetración Como os dije en la build Os recomiendo muchísimo Este inicio Con el Hextech Y las botas de penetración No tenemos mucho más que hacer La amiga Ani va muy bien La amiga Shibana no tanto Ese roaming que ha hecho en mid Que se ha visto frustrado Con nuestro escape increíble Le ha beneficiado muchísimo a Kali Digo a Kali Ani Y creo que ahora podemos hacer un all in A ese amigo Víctor Tiene que ir con muchísimo cuidado Porque como falle esto Como falle eso Me voy a lanzar Y dicho y hecho Es muy importante Para un asesino Ver las skills que tiene el enemigo Víctor es un mago Entonces si el gasta La única herramienta que tiene Para parar a un asesino como a Kali Como podría ser El stun ese que tiene Vosotros os podéis tirar vía libre Que no os va a pasar nada No os va a poder matar No os va a poder Slowerar Ni stunear ni nada Así que vía libre para vosotros Para matar a cualquiera Es igual si Xerath gasta Su stun O si Syndra gasta su stun También Evidentemente Se queda muy vendido Vamos a ir para allí A ver si conseguimos sacar algo No debe tener pasiva Te acabas de meter en un lío amigo A lo mejor si que tiene pasiva Bueno ¿Quién ha muerto? Vale Se acaban de cargar Al amigo Al amigo Thresh Tengo una carga de la ulti Si viene aquí Bueno esta Shibana Mejor me piro Vale Le dejo ahí un poquito tocado Si este viene Vale No creo que venga Ah mierda Vale me acaban de outplayar En toda regla Vale Eh perdón Lo siento No volverá a ocurrir Pero bueno Hemos sacado kills Que es lo importante Con Akali Sacar ventaja Con cualquier campeón Así asesino Se ha ido a una Q Porque he fallado el combo Y porque Blitzkamp Me ha silenciado Etcétera Etcétera Como veis Me ha pillado todo Pero yo creía Que lo podía haber matado Un main Akali Lo hubiera hecho Fácilmente No hubiese ni Ni pestañado Así que bueno Vamos a seguir Es lo que tenemos que hacer Vamos muy bien Vamos 7-18 Tampoco hay que Sacar aquí Las campanas Y decir que ya hemos ganado Porque no hemos ganado Pero lo tenemos muy bien Encaminado Y como veis Akali ya tiene un daño Increíble A Víctor Pues nos Nos lo cepillamos Cuando queremos Y me gustaría Hacer un 2 contra 2 Aquí Si puede ser El amigo Kha'Zix Junto al que pegue Un slow Porque estos van a intentar Van a intentar Tirar la torre Vale Vale Esto también tiene que ser Nuestro Le tiramos Vale Tengo la ultimate Ahí Perfecto Madre mía Me venía aquí Todo el mundo Para hacer el KS GL Vamos a intentar Forzar ese Drake Tienen 2 menos Nosotros tenemos A Kha'Zix Que está muy tocado Me gustaría Guardear un poquito Por aquí Aquí Perfecto Me va a tirar el mid Así que Debería ir un poquito Para allí Vale No quiero Hacer ese face check Oh lástima Ese hook Pero ha gastado Ah mierda No se ha metido Lástima No 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 Yo lo siento Pero Me voy a morir Por seguir a 3 Pero bueno Al menos 3 se ha cargado Al amigo Victor No debería seguir Estos calls Pero bueno Se me va a la olla Se lo vamos a perdonar Por Yolo Ya me gusta Hacer el Yolo Realmente le da Salsita Si no Sería muy aburrido Como por ejemplo Ese Korki Que acaba de Palmar la Barra Vistren Que está marcando Unos ganchos Buena Vamos Kha'Zix También pasa a morir Y Annie Pues que sigue A lo suyo Sigue Con el Puseo Tranquilamente Y no hace mucho más Ya veréis que cuando lleguen las teamfights Va a meter un Tibbers Y se va a armar La gorda Así que vamos a seguir De acuerdo Pues vamos 5-3-5 Podríamos haber evitado un par de muertes Si no hubiera sido tan tonto Podríamos ir perfectamente 5-1 Pero bueno Encima que había gastado el flash No lo iba a dejar ahí solo Pobrecito No tenemos visión Por esta zona Le agradecería que Pusiera un poquito de wards Madre mía Pobre Annie Lo que tenemos que conseguir es Baitearle El stun Y luego Vale Y luego matarle Lo puedo matar de hecho Bajo torre Bueno ya no Porque está Queen Se le ha ido la olla a este hombre Pues que va muy fedeado Nosotros como veis Tenemos muchísimo Sustain Función de hechizo Y robo de vida Madre mía Que vienen Viene Corki Vale Me voy a quedar aquí Los hooks de este hombre No son Los mejores hooks del mundo Para que nos vamos a engañar Y nosotros somos muy papel Como para que nos pille Blitzkrank No voy a poder meterme ahí No voy No voy a poder Lo sé Pero no puedo Vale Tiene demasiado CC Como veis Ahora viene este tío Con el salto Vale Viene Víctor Pensaba flashearle Pero me va a tocar Flashear a mi A este paso No creo que me mate Y si viene este tío solo Vale No viene Perfecto Uf Madre mía Menuda partida más extraña No puedo drifarmear No puedo hacer absolutamente nada ¿Qué es esto? No voy a saltarle Porque seguramente Está todo el mundo ahí Incluso están aquí Y me están haciendo La 3-14 Míralos Vamos a quitar la visión Perfecto Madre mía Voy a tener que flashear No quiero comerme todo el daño A ver si lo pilla Ahora sí Hay que matar a este Vale Vamos a matarlo Pero ayúdame Pero no No tiene vidilla Este hombre Es un poquillo cagado Bueno Yo creo que era Una kit fácil Del amigo Del amigo Corki Pero Vale Perfecto Ahí estamos Como veis Era él solo Y teníamos daño suficiente Para matarle Por eso Le he diveado Así que si estáis en esta situación No defendáis la torre Porque vais a acabar palmándola Si el de delante Tiene dos dedos de frente Oh no Uf Hostia ¿Qué es esto? Vale Tenemos bastante ventaja Vamos 6-3 Me gustaría que continúara siendo así Y una buena iniciación de Annie No sería de perlas Voy a poner aquí Esto Como veis esto da visión Si no lo he dicho antes Porque tengo una memoria de pez Lo he dicho ahora Vamos Que va a explotar este hombre Vale Debería morir ahora el Zack Vale Esa triple Si consigo Vale Ahí está el flow Perfecto Lo veis Esto tiene bastante rango El Sable Hextex Tiene un rango increíble Y para slowbear a la peña Va realmente bien Eso tiene que morir Perfecto Nuestro Aniquilados Good job Hay que tirar esa torre Antes de que mate a Corki De hecho ya lo ha matado Vamos Que lo conseguimos Chavales ¿Habrán víctimas por el camino? No Perfecto Vamos a farmear un poco más Que nos hemos quedado Bastante Por detrás En farmeo Pero más que nada Porque está habiendo unas hostias Esto parece Eh ¿Dónde vas tú? Quiero llegar Perfecto GL No te puedes enfrentar a Kali Así Como así En este Por aquí Se han rendido Bueno Habéis visto El potencial que tiene a Kali Muchos de vosotros me habéis dicho ayer Es que Os ha subido la build Es que no sé qué Pues aquí tenéis un gameplay Tenéis un live Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Le podéis la Le podéis dar a like Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao